Hacen su ingreso los excelentísimos señores embajadores. Presentación de cartas credenciales por parte de la excelentísima señora embajadora, Bujidara Sargilleva, embajadora designada de la República de Bulgaria. Gracias. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador, Bui Ban Nghi, embajador designado de la República Socialista de Vietnam. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador, 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 embajador y embajador. Gracias. Bienvenido. Gracias. Presentación de cartas credenciales por parte de la excelentísima señora embajadora Celeste Baladbat, embajadora designada de la República de Filipinas. Excelentísima señora presidenta de la República del Perú. Tengo el alto honor de hacerle entrega las cartas credenciales que me entregan como embajadora extraordinaria y plenipotentiaria de la República de Filipinas ante su gobierno. Excelentísima embajadora. Muchas gracias. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Colum Hatchel, embajador designado de Irlanda. Excelentísima señora presidenta de la República del Perú. Tengo el alto honor de hacerle entrega de las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de Irlanda ante su gobierno. Bienvenido. 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 Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Mohamed Abdul Mujid, embajador designado de la República Popular de Bangladesh. Excelentísima señora presidenta de la República del Perú. Tengo el alto honor de hacerle entrega de las cartas credenciales que me he quedado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Bangladesh ante su gobierno. Bienvenido, embajador. Bienvenido. Bienvenido. Se procede a la fotografía oficial con la señora presidenta de la República y el señor ministro de Relaciones Exteriores. Se invita a las señoras cónyuges a ser parte de la fotografía oficial. Gracias. Bui Ban Nghi, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam. Celeste Balatbat, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Filipinas. Colm Hatcher, embajador extraordinario y plenipotenciario de Irlanda. Mohamed Abdul Mujid, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular de Bangladesh. Saludo de despedida de los excelentísimos señores embajadores. Saludo de despedida de los excelentísimos señores. Presente. Gracias. Permiso, señores embajadores. Gracias. Gracias.